Cuando era chico creía que servir a los demás era poner la mesa, pero un día entendí que se puede servir de muchas formas y me hice abogado. Mi trabajo es buscar justicia para las víctimas de accidentes. Siempre que gano un caso mis colegas me felicitan, pero yo creo que es porque les gusta mi café. Soy Mariano García, gusto de conocerlos. En Cersei Denny la consulta es gratis. Solo cobramos si ganamos. Cersei Denny, abogados para servirle.